Miren, ustedes recordarán que el fin de semana todos nos sorprendimos porque resulta que Tatiana subió un video de que fue a trabajar a Estados Unidos, que por cierto, mira que interesante que la Tatiana sigue dando sus shows estos para niños y firmó un contratazo de una gira en todos Estados Unidos en un circo. Pues pareciaría que no, pero les deja su buen dinero. Yo pensé de hecho que ya ni estaba trabajando en esto de niño, yo pensé que yo la veía como muy apagadita, muy tranquilita y resulta que no, que firmó esta gira en este circo de Estados Unidos, entonces el circo se va presentando por todo Estados Unidos, hacen sus shows, sus números, sale el enano volando y todo lo que ustedes quieran y después aparece Tatiana para cerrar y canta y baila y con los niños, los chiquillos, brincar y todo. Oye, ¿y en qué habrá quedado lo de la demanda que tenía con Andrés? No por lo de los hijos, sino por el personaje de Tatiana, porque Andrés Puentes comentaba que la mitad de los ingresos que generara el personaje de la reina de los niños le pertenecían a él como, ¿cómo se puede decir? Como dueño del personaje. Como creador. Como creador. Ajá, pero haz de cuenta, parte de este personaje le corresponde a Tatiana y parte le pertenece a Andrés, que en el contrato estaba firmado al 50%. Ay, pero las demandas de Andrés Puentes nunca proceden, nunca pasa nada, él dice que muy, muy acá, con sus abogadoazos y dinero y todo. Pues hasta el topo chico lo metieron cuando... Bueno, no, no demandó hasta Gloria Trevi. Sí, no, Gloria lo demandó. Bueno, pero después Gloria se la regresó, pero él fue a demandar a Gloria Trevi allá en Miami, que por la niña Nadal, ahí el que le importaba, a ver, de madre ardiendo. Pero nada le procede, ¿verdad? No, no, no. Los chiquillos ya son mayores de edad, ya podrían ver al papá y no lo quieren ver, entonces habrá el gato encerrado ahí, se habrá de... Luego ya ves de la pobre suegra todo lo que dijo de doña Peluche. Ay, no, qué fea de modo. Y dice el Andrés, porque ya ven que sacó las fotos de su suegra sin ropa, ¿no? Ya ves que dice, y si me siguen fregando, ya pagué 50 años por si me matan, porque dice que le quieren matar, ¿no? Por si algo me pasa, 50 años, en todos los cumpleaños de doña Diana Perla, le van a estar publicando sus fotos. Dijo. Pobre doña Diana Perla. Es tremendo el puente. Les digo que Tatiana, pues, subió el video, pero fíjate una cosa muy extraña, porque ella dice que llegando a Estados Unidos, a donde se iba a presentar, a la ciudad, creo que Sacramento o algo así, que en el avión venía muy calientita, ¿no? Muy a gusto. A ver, el clima. Que se baja del avión y hacía un frío tremendo. Y que entonces el cambio de temperatura, que le enchecó la boca. Pero además le enchecó la boca, fue una parálisis facial, y este ojo se lo cerró y se lo dejó como con tic, tic, ¿no? Que no lo puede cerrar así. Como parte de la parálisis, ¿no? O sea, a mí lo que me sorprende es que yo no sabía que por un cambio de temperatura de ese tipo, que de un avión a la calle, te pudiera pasar eso, ¿no? Que bueno saberlo para tener cuidado. Pero yo no sabía, yo sabía que esas parálisis te dan cuando estás como muy estresado, o tienes muchos nervios, muchas cosas de esas feas, ¿no? A mí cuando me dio, me dio por, 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 este, ¿cómo se dice? Por presiones personales, ¿no? Por estrés, el maldito estrés, de verdad, que sí, sí, sí friega mucho. Cuando, cuando de repente yo estaba, hace cuenta, presentábamos a algún artista, ¿no? A quien fuera. Y yo siempre me daba cuenta que cuando baja el artista del escenario, siempre, siempre, siempre está el manager o quien esté del asistente y todo con una toalla para cubrirlo y se lo llevan al escenario. Entonces, al, ¿cómo se llama esto? Donde los, donde se cambian, al camerino. Entonces, yo siempre tenía esa duda, esa inquietud. Oye, ¿por qué los cobijan tanto y se los llevan? Yo pensé que era para que por si algún medio, por, por algo. No. Y después hablé con, con una persona de, de, de ellos y ya les dije, oye, ¿por qué siempre, o sea, presa a todos, ¿no? ¿Por qué siempre los cubren? Y me dijo, es que es el cambio de temperatura, porque el escenario es caliente. Tanta luz, tanta cosa que les ponen, es muy caliente. Entonces, cuando salen, el cambio de temperatura les friega. Les digo, no, pues sea una gripa o algo así. No, olvídate tú de la gripa. Les puede dar una parálisis facial. Fue lo que a mí me comentaron. Entonces, sí, 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 sí. Pues dice ella que ya es la segunda vez que le da. Anda, eso está más canijo. Está canijo, pero, pero. Por eso está tan tranquila. Pero me sorprendió que ella grabó su video y hablaba rete bien. O sea, si tú la escuchas, se oye normal, Tatiana. Si la ves, es donde le ves que tiene la boca checa y que el ojo lo trae el pobre muy mal. Entonces, pero dijo que ya había ido al doctor, que ya estaba bien, que se le iba a quitar, que con el medicamento y demás, ojalá que todo quede bien. Que son relajantes musculares, ¿no? Lo que te inyectan. Sí, básicamente. Y aparte tienen que estarle dando los masajitos y eso, ¿vale? El caso es de que hasta ahí normal y siguió ya trabajando, fíjate, con todo y que el ojo y la boca y todo, ella, no sé cómo cantaba, pero ella siguió cante y cante bien a gusto y presentando su show. Y hasta después subió un video en estiramientos y sube la pierna hasta acá y todo sigue normal con Tatiana. Bueno, yo la vi en los estiramientos y dije, ay, mira, la Tatiana ya tendrá su cincuentón y lo que sea de cada quien, mira, se ve bien de la cara, del cuerpo se ve muy bien. Estaba levantando la piernota hasta acá. Yo me dicen tacones al techo y le digo, no, mejor patita de ángel, porque no, yo ya no doy. El caso es de que, dije, ¿de dónde saca tanta energía, tanta fuerza, tanta juventud, tantas ganas, tanta energía? Todo, ¿no? Todo se le juntó a Tatiana. La verdad es que lo único que tiene ahorita mal, pues eso es lo de la cara. Bueno, pues ya me enteré. ¿Qué resulta? ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que Tatiana subía muchas fotos de que hay en Cuba, hay en La Habana, hay en paradero, hay en no sé qué? Que se traía novio cubano. Ah, pues traía novio cubano allá en Cuba. Ajá. Allá andaba, este, iba y novia va, ¿no? Ajá. Culosote, que tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Y entonces la tiene feliz de la vida. El problema es que este chamaco, porque está más joven que ella, ¿no? Que tampoco es un niño, creo que tiene como treinta y tantos años. Este, pero está más joven que ella. Pero el problema es que este, pues llegó a, llegó a México, llega a Monterrey, llega a un lugar donde hay dinerito, donde hay trabajo, donde es la famosa, donde la suegra, doña, este, Diana Perla, te va a decir doña Diana. Doña Diana Perla y todo, pues, pues, como quiera, muy conocidos y se vuelve loquito. Entonces el morenazo, este, le pide a Tatiana que necesita un carro, pues para el andar en carro, porque él no se sabe mover en las peceras, ni aquí no hay guagua, le dijo aquí no hay guagua, ¿cómo me voy a ir de aquí para el centro, no? Y como ellos viven allá en lo alto, en valles, o no sé cómo se llama allá en Monterrey, entonces le dijo, yo necesito un carrito, y ahí va Tatiana y un carrito. Ah, pero no eligió cualquier carrito, porque tiene que ser uno deportivo, porque él es este, macho, y él como buen macho necesita algo deportivo, algo bueno, ¿no? Y ahí va Tatiana y órale, pues, ¿cuál quiere? ¿Con quemacocos o sin macocos? ¿Con rines o sin rines? ¿Con aire acondicionado o sin...? Bueno, así, no le dijo con aire, porque luego aquí, mira, ¿se hace calor o qué hacen los calores feos? Sí. Se hace frío, hacen los fríos muy extremos, necesito que tenga calor y frío, dijo él, ¿no? Le dijo, se llama aire acondicionado, mijo. Bueno, pues ese... Que tenga eso. Que tenga eso, y ya con eso tengo, y ya le compró carros. Bueno. Él feliz de la vida, bien tratado, la tiene contenta. Pero que resulta que has de cuenta que luego, ah, que porque a Tatiana, este, pues, ves que nunca la hemos visto así en la calle con él. No, sí, pues, se cuida mucho de... Se cuida mucho de esas cosas. Cuando sale con un novio es porque ella dice, ay, estoy con mi novio, ella lo presenta. Pero así que los cachen como paparazzis, ¿no? Ahí les va el tipa, los paparazzis. Que resulta que Tatiana, cuando está en Monterrey con el novio, ella con el hombre, que ella sale con él en las madrugadas. Como ya ves que los artistas trabajan hasta de noche y nunca tienen sueño, creo. Es como cuando van al cine y ya ves que van a la función de medianoche. Para que no, para no mezclarse. Que ella va al súper a las 3 de la mañana o 4. Que porque es, este, la hora en que, a los de 24 horas, es la hora en que no hay tanta gente. Y no la molestan y no se dan cuenta que es ella y aparte lleva gorra y aparte lleva un greñero y pues nadie se imagina que Tatiana anda comprando ahí el jamón y las salchichas a las 3 de la mañana. Oye, yo hacía mis compras a las 3 de la mañana también. Ay, no, que juega, no, no. Sí, bueno, salía a la 1. A mí me daría morbo andar en el súper ahí. No, pero aparte de todo, mi yo, tú dirás, andaba solo ahí. No, parecía mediodía, mucha gente. Pero en Monterrey no va tanto. Bueno, en Monterrey no lo sé. Yo lo hacía ahí por, bueno. Pero que cualquier cosa que quiere, después de las 12 de la noche, como se me sienta, ya se abre, se abre el camino y ya sale en el par, ¿no? Y entonces ahí se van agarraditos y van así, de repente en el súper, que se dan picorete ahí, así, a escondidas. Oye, pues que después del cabrazo. Pues sí, haz de cuenta que están en un pasillo y ahí en otro pasillo, porque él va y compra que su desodorante, este, ¿qué? Macho Men, ¿o cómo se llama? Macho. Para Men, o no sé cómo se llama el desodorante. Just for Men. Ese, para Men. Bueno, eso compra y compra su gel y compra su gel. Además bien, él lo agarra del anaquel, quien pasa la tarjetita, no creo que sea él. Ah, bueno, sí, sí, sus perfumes, todo agarra de ahí, del súper y entonces ya, este, y Tatiana, mientras anda comprando, que es el jitomate, que es el este, entonces anda uno en un pasillo y otro, y van caminando así, se topan en la esquina del pasillo. Y corre, ¿no?, Tatiana corre, así como la reina de los niños, que va a que no la vean. Y así andan. Entonces, si los quieren agarrar y en vez de que después de las tres de la mañana pónganse buzos los de Monterrey, bueno, pues que entonces salen del súper o del cine o de donde hayan ido. Que cada rato, ahí se trepan al carro, le abre hasta eso la puerta, porque a Tatiana le dije, me abres la puerta para que piensen que eres el chofer, si no, van a empezar las habladas. Bueno, ya le abrí la puerta, se sube Tatiana, no sé qué, y ya subiéndose el otro beso. Rápido, ya, se arrancan. Paga el estacionamiento también Tatiana, porque nunca trae un quinto al otro, güey. Ahí se van. Que de repente, pues imagínate, tres de la mañana, las vías que son muy amplias allá en Monterrey, ¿no? Que si el periférico, no sé cómo le llaman, unas calles muy, unas avenidas muy anchas. Que le mete velocidad el mono este, tú. Pero que va como loco. Que le dice a Tatiana, agárrate. Y ahí va la reina de los niños, así en agarrada, ¿no? Ya ves que está cortita, ¿no? Está chiquita, sí. Pues dicen que sus patitas apenas se alcanzan, así como... Ves que uno, cuando hay un enfrenón, uno quiere frenar con los pies, como los pica piedra. No, pues Tatiana no alcanza, pues sus patitas no le llegan. Pero ella hace fuerza y con talones, ¿no? Frena, frena, frena. Y ahí va, y la lleva el otro como loco. Bueno, también, ¿para qué le compra coche deportivo? O sea, son para correr. No, pues sí, le voy a comprar una guagua. De esas que apenas corren ya, que apenas caminan. Entonces le quedó así por lo del aeronazo que le daba de frente, yo creo. Pues también, porque dicen que bajó el vidrio de repente. Que para saludar a unas fans, bajó el vidrio. Y le da, creo. Entonces ahí va, ¿no? Ahí va, pues que de repente el otro día, que van a ir muy contentos. Y que aparte él grita. Y va, a ver, dime tú. Yo siento que están los caballitos. Expone a la pobre Tatianita. Bueno, pues que de repente que oye, la grúa. Así como nosotros nos andamos diciendo. Pues se queda, ah, grúa. No, pero la grúa, la, ¿cómo se llama lo que trae arriba la patrulla? Ah, no, no, no. Lo que hace es bola. Sí, 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 la sirena, pero es el, tiene nombre, ahorita te voy a decir. Bueno, la cosa esa que suena, no, no, que oye. Ah, sí, la sirena, la sirena. Bueno, pues entonces, este, Tatiana, este, dijo, ay, quién sabe qué pasaría allá adelante. No. Ya nos van abriendo caminos. Si venían atrás de ellos, siguiéndolos. Orillas a la orilla. Bueno. Hasta ahí todo, Norman. Que entonces la patrulla, como pudo, pues ya ven que las patrullas están medias fregadas allá. Creo que nada más en Guanajuato hay de Ferraris, pero las demás están para llorar. Entonces ya como pudo, el de la patrulla, al alcanzar a rebasar, se le cerró al morenazo este. Y la reina de los niños, como que. Se quedó así bailando en una estrellita la reina de los niños. Oye, ¿no le dijo como tú al Fernan? Ay, tus manejados. Ah, no, yo al Fernan lo traigo. Fernando, Fernan, frenate. Pareces loco. Ay, sí, yo sí. ¿Cómo le dices tus manejados? Yo no voy a arriesgarme ni a mi Roque ni a mí. Ay, que se arriesgue el yo no. Bueno, pues que se baja el de la patrulla, el policía. Y van dos. Entonces se bajó primero uno. Y baja el vidrio del morenazo y el otro dijo llora este. ¿Y qué le dijo? Es que venimos, vamos a casa de Tatiana, la reina de los niños. Ay, el otro era mundialmente conocida a la otra. Y entonces le dijo, ¿qué? Es que Tatiana, Tatiana, la reina de los niños. Y que entonces pues el otro no le entendía y que empezó a cantarla de pimpo, de omoñé, como grande y de cartón. Se la va carita con agua y con jabón. Y que entonces el policía le dijo, bájese. Y no hable. Es que ocupó la táctica equivocada, New York. Y le hubiera dicho, soy el yerno de doña Diana Perla. Vengo de la familia Pelucha y le hubiera dicho. Te aseguro que ahí sí lo hubiera dicho. Joven, siga su camino, por favor. Siga, le abrimos camino. No. Y entonces ya que lo bajaron y lo pusieron así en el carro. Y le dijeron, y no hables, si hablas, a la cárcel. Todo lo que digas será usado en tu contra. Por estar faltando el respeto a los policías. Entonces ya que se asoma el policía y le dice, what's your name? Ah, no, en español, en Monterreyna. Ah, sí. ¿Cómo se llama usted? Porque Tatiana estaba así como volteada para que no la reconociera, ¿no? Entonces ya volteó. Tatiana, la reina de los niños. Y que entonces el policía le dice, pues bájese, Tatiana, la reina de los niños. Y su credencial, donde diga ese nombre. Y enseño la credencial, pero dice Tatiana, quién sabe. Sí, palacios. Palacios, ¿quién sabe qué cosa? Aquí no dice reina de nada usted, señora. Y ustedes vienen en alta velocidad y están poniendo en riesgo esto, esto, esto. Miren, la llanta la tallaron en el pavimento. Bueno, que le empezaron a hacer una listota a la pobre reina de los niños. Pues a partir de ahí se le... Que Tatiana nomás sentía... ¿Cómo? Le ibas el jalón. Como que los hilos rusos se le estaban despejando a la pobre. Bueno, pues entonces, ¿qué crees que pasó? Que entonces el morenazo que empezaba... Es que yo le puedo explicar. Es que no sé, es que se me atoró de tacón. Traigo tacón cubano, se me atoró en el acelerador, señor. Y que no sé qué. Cállese, usted no pina o lo regresa a su pueblo. Le he hecho el 33, le digo. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, resulta que Tatiana... Pues ya finamente le dijo. Ay, mire, ya para qué le hacemos al tarugo. Yo sí soy la reina de los niños, aunque usted no me crea. Y usted es un policía. Estamos en Monterrey, estamos en México. Y yo llevo prisa porque tengo que llegar a mi casa. Mire qué hora es, me pueden hacer algún daño aquí en la calle. Que le dijo entonces, le ofrezco un dinerito. ¿Cómo ven? Mire, me sobró aquí del súper unos billetitos. Y no a la corrupción, Tatiana. No, pero cuando abrió la cartera, puros de 500, la Tatiana, porque acababa de sacar del cartera. Entonces que abrí, mire, aquí traigo unos billetitos. ¿A poco no le caerían bien para ir al súper ahorita? Hay unas ofertas, señor, bien buenas. Y que entonces el policía, ya sabes que les enseñas eso y se les van los ojos. Pero yo creo ni cuando vean a Dios, cuando se mueran, nos van a abrir tanto. Bueno, entonces ya Tatiana le dijo. Y de como cuánto estamos hablando, Doña Tatilandia. Ahora soy en Tatilandia. Ahora sí ya me acordé quién era usted, ¿no? Y que le dijo a Tatiana, bueno, pues mira, ya para irnos, para que no nos haguemos aquí ni nos esté dando frío, que ya quiero que me abrace mi hombre, que tengo un frío terrible. Que ese fue el frío que le jaló. ¿Cómo les caerían tres de estos? Uno para cada quien y el otro se lo echan un volado. Porque eran dos y entre tres de 500, mil quinientitos. Yo normalmente si llego a dar una propinita. Cien, dices. Cincuentón y ya. Un cieguito. Y entonces este Morenazo todavía le dice. Son 1.500 pesos. En dólares, en dólares son 75. Ay ya, para que veas que sabe hacer sumas. Y resta. Ah, eso sí, eso sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y entonces le dije. Ay, don Morenazo ya puede subirse a su carro. Disculpe las molestias que le ocasionamos. Y ya se subió a su carro y otra vez. Y que todavía los policiales fueron siguiendo y dijo. Ya no mandan le acelere tanto un poquitito menos. y ya los acompañamos y hasta que se metieron a la casa ya que abrieron el portón se metieron con y el carro hacia el ruido que de repente aventaba como explosiones pero como quiera es un carrito de nadie sale que se niega no y esas son las vivencias de tatiana con su novio el cubano después todo eso no contó cuando hizo el vídeo no más dijo que estaba con el vídeo tatiana cuando dije a mí me extraño dije a ver no me coinciden las fechas ni me coincide la historia porque como es posible que porque me bajé del avión y no contó cuando bajó el vidrio que iba a 300 kilómetros por ahora es que eso si lo hubiéramos entendido mejor lo hubiéramos a ver porque además este a ver del avión a la afuera no pero por eso hasta un vídeo donde estaba en el tren en el este como le llaman el busano ese donde aborda se llama tobogán tantas vueltas para decir tobogán feliz pues bueno pues ahí en el tobogán hizo el vídeo ya me voy bajando aquí del avión no sé qué dice que ahí es donde se le empezó a ir no pero aparte son fríos los aviones no 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 aparte son fríos de donde sacas que llevan mi chan siempre y ahora dice que venía bien calientita y no creo no hay nadie anda está haciendo esto ya voy a comprar en la hora del día que pasa cuando el hombre no y aparte cuando hay tráfico ya no le van a poder pisar tanto ya entre semáforo top exigente ya no hora de decir que el hombre se lo van a bajar lo así mira cuando él ya quiera cambiar el modelito te va a cambiar a la hora que sea no porque todavía le hace falta ahorita fue el carro con una casita ya entonces a lo mejor